¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 vamos ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira! ¡Esto es el baile! ¡Esto es el baile! ¡Vamos! ¡Me están motivando hasta una natura ahora! ¡Vamos! 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 ¡Esto es del internet! ¡Un mera ya para bailar! ¡Yeah! y es y y y Wollo, guantenado otros mandos. Guento, guento, guento final, guento final. ¡U Aw, wow! ¡Oh, wow, wow! ¡Y ay! ¡Y ay, al Himself! ¡Elüyorsun! ¡Y ay! ¡H город! Oh no 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 I can't put that at all Can't put that at all I work hard everyday Yeah 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 I work hard I work hard everyday Yeah 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 Pera yo te mo Yeah yeah But today is my day It's my day And no matter what they say I'm going to play a little bit I'm going to play a little bit What is it? Oh no Oh no I can fly Oh no Oh no Oh no Oh no I can only See you Oh no Oh no I was on Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Se lo han currado, ¿eh? ¡Joder! ¡De calle! 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 ¡Escucha lo que tiene que hacer esto! la edición y todo es muy fuerte déjame ver a todos clappen y mantengan el mello vamos eh, hay que dar palmas, venga even though I might not lie I think that you'll be happier I want you to be happier than only for a minute I want to change my mind cause this just don't feel right to me I want everybody to squad up right now find your squad and let me see your favorite emo let me see what you got, let's go vale 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 no that means I'll have to leave lately I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier so I'll go I just want to say thank you for it and thank you to all the people at that victory and thank you for you guys for coming out and making history with me today thank you guys so much wow tío nooo 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 dooh mira la de armas caída tío mira hay fogos artificiales uno menos que mola dos menos tres ¡Suscríbete al canal!